¡Muy bien! Queda media hora, tío. Qué estrés de gente, tío. Ahí hay una muchedumbre... Me pasa, me sobrepasa. Para mí... Ayer carrera como de 30 personas. Y hoy hay ahí de no sé cuánto. No sé cuánto. Pues eso. Un poquito de ganas ya de salir, tío. Agobiadísimo, agobiadísimo. Agobiadísimo con tanta gente, tío. Vamos para acá, tío. Vamos a correr. Y este caso de aquí. ¡Muy bien! Vamos a correr... Vestidado. Vestidado. Vestidadísimo de gente, tío. Vestidado. Vestidado. complicado complicado tío mucha gente correo a ver si se despeja bueno gran vía recta larga ancha ya nos colocamos hay espacio a correr voy a bajar bastante a la segunda mitad bastante 19 12 5k espero tener colchones se va a hacer larguito larguito bajando ritmo ya a lo malo malo mal mal yo muy justo muy justo fatal venga 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 campeón son todos unos campeones y campeones hoy bajamos de 40 hoy bajamos de 40 fatal muy mal muy mal muy mal tío sensaciones mal de verdad mal de verdad sufriendo muchísimo para salvar el tiempo sabe muchísimo esta mítica prueba y esto hay que celebrarlo venga 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 campeón no podría haber hecho el 5k fuerte podría haber bajado del 19 haciendo solo el 5k el 10 ha llegado muertísimo muertísimo sufriendo mucho incómodo total los últimos cinco kilómetros muy muy mal pasadísimo de peso forzado ahora mismo para la maratón lo veo complicado de cabeza ya ha pegado bajonazo de cabeza no pero bueno bueno chicos podía haber sido peor podía haber sido con el mismo esfuerzo y no salvar el 40 bajonazo fuerte de cabeza eh no me esperaba ir tan 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 mal no he recogido ni lo que dan las frutas y el no se que directo al guardarropa y para casa malas sensaciones bueno a ver si luego ya me recupero pero ha sido un bajonazo ha sido un bajonazo muchos kilos malas sensaciones forzadisimo por qué no salieron a las 9 y ellos no van a ser la en el 40 algo de vídeo no que por lo menos bueno último balance y despedida de este mundo cruel no del vídeo mal 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 salvado al 40 sufriendo mucho sensaciones malísimas pero bueno hubiera sido bueno ya te digo hacer el 5k fuerte fuerte bajar de 19 en el 5k pero claro con un 5k no te vas no sabes que tienes para la maratón y está regular la cosa no no no